Y, por acá también se derrumbaron, por esta parte, estas cabañas, también se entraron el agua, como ve, como está. Nos dicen que las intensas lluvias también han comenzado en realidad ya hace 3, 4 días atrás y ayer se ha incrementado. Ahora la señora con la que hablábamos hace un momento, que también estaba caminando por la carretera, nos dijo de que prácticamente en la madrugada ha sido uno de los momentos más complicados del día de hoy. Hoy día cae el río, se ha desbordado de la laguna, que está pasando, mira, por ahí el río tremendo, el río Chillón, que está por allá, por abajo, está saliendo. Y esta parte, como ve, también se cayeron tremendas lluvias. Sí, estamos viendo que realmente el aumento del caudal del río, pues está cada vez más intenso. Justamente, esto viene de diferentes lagunas, también de aquí de la zona. Están recorriendo aquí toda la parte de Canta, también Santa Rosa de Quibes. Y ahora estamos viendo que llegan también a Araguay y a Laguna de Yarcán. Sí, nos quería comentar también que por aquí hay algo más para mostrar. Sí, hay las habitaciones que entraron agua bastante. A ver, vamos a ingresar. Justamente, el señor aquí trabaja en este club y nos muestra de que las habitaciones donde venía la gente a hospedarse, parece que mi compañero José Porras nos acompaña. O sea, miren cómo han quedado tan bien. Nada se ha salvado, ningún lugar de aquí de Cantas, Santa Rosa de Quibes, pues donde la gente, ¿no?, aprovechaba para escapar de Lima. Ahora se encuentra así, completamente resbaloso. Estamos viendo que es peligroso también para las personas, pues, que transitan por aquí. Y ahora vemos que el club ya no hay nadie, ¿no? Caballeros, ¿también afecta el turismo para ustedes que trabajan todos los días aquí? Sí, todos los días trabajamos aquí, afecta todo, y la lluvia inmensamente, y los huaicos. Y por ahora nada, pero no hay nada. Pero que no hay ningún cliente, nada, todo está vacío. Todo está vacío, todo. Claro, ¿quién va a estar ahí? Todo vacío, y por acá hubo... Claro, también se encuentra en alerta. Ahora acá nos están mostrando que esto, quizás los muros de aquí, justamente, de la zona de Maderita, también son afectados, justamente, ¿no? Un éxodo. Como ayer domingo, día familiar. Claro, es un éxodo, sí. Se habían acercado ayer domingo, probablemente, para pasar momentos de familia, no lo sé. ¿Y así era? ¿Cómo fue el día de ayer? Pero nos puede describir... ¿Cómo evacuaron? ¿Cómo salieron de allí? Sí, nos preguntan desde estudio, caballeros, ¿cómo evacuaron el día de ayer también aquí en la zona? ¿Cuándo ocurrieron los huaicos también ustedes? ¿Qué acciones tomaron? Sí, en la madrugada nos pasaron la voz para salir y nos fuimos para el cerro para evacuar, hasta que pase el río, que baje el río y, de luego, hemos regresado para ver, ¿no? Cómo está y estábamos acá y viéndome, ¿no? ¿Qué han dicho las autoridades? ¿Han venido por aquí el alcalde? ¿Quizás apoyarlos? Todavía aún no viene nadie a ver, tampoco no nos ha dicho nada y no hay apoyo por ahora todavía, no sé si... Lo que más preocupa, saben chicos, y realmente lo mencionamos aquí porque los vecinos están comunicándose al WhatsApp, justamente de aquí del canal, nos han indicado que hay probabilidades de que algunos puentes colapsen aquí en la zona y justamente debido a que la laguna Yarkán es la que está provocando esto, que se ha desbordado, también al mismo tiempo, pues, los vecinos, los pobladores están preocupados. El mismo caballero que trabaja aquí nos dice que las estructuras no podrían resistir si es que hubiera, imagínense, otro huayco mucho más fuerte, ¿no? Sobre todo las personas que viven al costado del río. Aquí estamos un poco alejados, pero igual podemos ver cómo el incremento del caudal, pues, también mantienen alerta a todos los vecinos de acá, de la zona de Canta, de Santa Rosa de Quibes, y ahora que vamos a seguir subiendo hacia la laguna de Yarkán, también, pues, de esta manera, ¿no? Esto realmente es la preocupación que tienen aquí todos los vecinos, los pobladores. Y, bueno, felizmente que en esta zona hemos podido mostrar un poco lo que está ocurriendo. Díganos, caballero, ¿la piscina también? A ver, vamos a ir hacia la piscina. Nos dice que también está llena de lodo. No, el agua no va a ser... sí, por ahí, por ahí, por ahí. A ver, a ver, vamos a dirigirnos, si nos puede guiar, caballero. Aquí, bueno, muy amablemente nos han dejado ingresar para mostrar un poco la situación que se vive en esa zona, porque la mayoría son plus campestres hacia donde hemos llegado, y estamos viendo que, bueno, están afectados también todos ellos, ¿no? Ya no hay ninguna persona que venga a pasar aquí un fin de semana. Estamos viendo que aquí hay algunos rezagos, miren, también de las filtraciones, de la humedad, aquí en esta pequeña capilla, donde vienen algunos, algunas personas, ¿no?, también a orar. Vamos a dirigirnos hacia la piscina. Estamos caminando justo con mi compañero José Porras, con el señor. También vemos que las instalaciones están vacías. Y eso es una preocupación, no solamente para ustedes, sino también para la gente que veo que camina por la carretera, porque muchos se han visto afectados al no poder ni pasar con sus vehículos, ¿no? Sí, totalmente. Estaba cerrado todo, no pasaba ni un carro. Y hasta que ayer, antes de ayer, nomás limpiaron, ahí recién se pasaron los carros. Está la piscina, está todo vacío, y no hay como ver, está todo vacío. Rosa María, ¿en cuánto se estiman las pérdidas en este local? Realmente esos son los estragos. Queremos saber, caballero, las pérdidas aquí económicas, ¿en cuánto se estimaría ustedes, cómo tenían antes quizás una cantidad de público, y ahora la situación actual ya no vemos a nadie, ¿no hay nadie? No hay nadie, como ve, todo está vacío, pérdidas demasiado. ¿Cuánto ascendería en lo que es la parte económica? No lo sé, más o menos en un producto de, no sé, cien, veinte personas, por lo menos. Es decir, normalmente en un día como hoy, que es lunes, ¿venían personas igual a pasar la semana? Sí, venían todos los lunes, martes, venían unos diez o quince, más de quince. Quince personas para arriba, imagínense, y ahora no tenemos a nadie, realmente las habitaciones vacías, con lodo, la piscina ya sin agua, realmente pues los juegos también aquí desolados, solamente está el joven que cuida el club y después no hay ni un alma, no hay nadie, y la gente, bueno, como les decíamos, están preocupados, porque a veces cuando hay aquí una gran, se podría decir, afluencia de autos, de vehículos, de trailers, es que la gente no puede ni pasar, y tienen que bajar para poder caminar y llegar a sus casas, ¿no? Es lo que se ha visto también ayer, justamente por el lado de Chosica. Sí, exactamente, no había pase, tenían que caminar, no ingresaba ni un carro desde que pase el huayco, no había pase, pues, ¿no? Y ahora... Sí, definitivamente es la preocupación que tienen aquí todos los vecinos de la zona, y realmente hemos podido graficar un poco, así como este club, también hay otros que están afectados, y el aumento del caudal del río también asusta a los pobladores. Vamos a continuar con nuestro recorrido para seguir mostrándoles qué está pasando en la laguna de Yarcán, y que en realidad está de aquí a una hora, para que ustedes también puedan conocer a través de las pantallas de ATV todo lo que está sucediendo aquí en la zona de Canta, Santa Rosa de Quibes también. Claro que sí, Rosa María, gracias por tu labor, vas a seguir peinando la zona, por supuesto.